Oiga chiquita con usted Soñé toda la noche entera Pues esta es la primera vez Y es la segunda o la tercera Oiga chiquita sabe que Que no solamente la sueño Aunque he dormido yo no esté Cierro los ojos y la veo Oiga chiquita yo quisiera ser Que la convierta de niña a mujer Oiga chiquita no sienta temor Yo solo quiero que me dé su amor Si usted me quiere yo pondría un altar Como una reina la voy a adorar Pero chiquita si me dice no Que no me quiere yo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con tanto amor Oiga chiquita sabe que Que no solamente la sueño Aunque he dormido yo no esté Cierro los ojos y la veo Oiga chiquita yo quisiera ser Que la convierta de niña a mujer Oiga chiquita no sienta temor Yo solo quiero que me dé su amor Si usted me quiere yo pondría un altar Como una reina la voy a adorar Pero chiquita si me dice no Que no me quiere yo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con tanto amor Oiga chiquita yo quisiera ser Que la convierta de niña a mujer Oiga chiquita no sienta temor Yo solo quiero que me dé su amor Si usted me quiere le pondría un altar Como una reina la voy a adorar Pero chiquita si me dice no Pero chiquita si me dice no Que no me quiere yo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con tanto amor Si usted me quiere le pondría un altar Pero chiquita si me dice no Solo quiero que me dé su amor ¡No! Justo quiero que yo Gracias.